hola estamos en otro vídeo y esta es la segunda parte nunca había visto como volaba así nunca había visto se los juro este nuevo vídeo para el canal y hoy pensé que era un hoyo y esta vez vamos a hacer una locura extrema que se trata de hacer esto no puedo no entendieron empezamos vamos a activo activo no me creo que tengo que cambiar es... video ay 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 santo dios ay santo dios matenme ay se me olvido lo primero que vamos a hacer es que de luego que dormir porque ya se esta haciendo algo que no ya enserio lo primero que vamos a hacer bueno despues de esto creo que ya vinieron los zombies a esta casa dios no dime que no la otra vez que me mi casa por eso quedo asi WTF que es eso? que es eso? que es eso? si porque con un pedazo de tierra lo hice con lo que alcance en serio osea con calabazas y bloques que nos dan ay porque porque dios muy bien vamos a dormir les ponia en mi casa un monton de gatitos y estos dos gatitos enamorados se quedaron aqui sentados en mi cama les gusto mi cama y yo les dije interesado bueno ya empezando ya vamos a hacer como de 2 metros una pero que sea lejos de aqui ya estan viniendo a las calles de de Nueva York este vamos a para que hice eso a ir aqui vamos a poner lo que es un monton asi eh esperenme perdonen con las travesias de mis pausas ay ni se que es travesias y ya digo ay clarito vi que se encendio no importa no importa eso a ver aqui y esperen otra vez muy bien vamos ya esta adelante un poquito todo esto y vamos a poner a los como se llaman put line vamos a poner asi en filita en filita vamos vamos a poner regresamos cuando ya veo ya hemos puesto los suficientes ay ya se me esta empezando a ay ya me ay ya casi me mato uno cuantos dias ay un minu esta bien chiquito y todo esto me lo voy a poner en sobrevivencia a ver que pasa ya se que todos van a querer matar mami vamos a ajustes supervivencia levantar juegos y a la casa vamos a la bajba una explosión nuclear fue mas que eso ay ya me dio hambre come por que no me tengo un pollo no tenia dos pollo ah no me como la carne de ese puerco santo dios no quedo rastros rastros de los los line no pobrecitos los mate que es eso que es eso santo dios me espante el protector esta aqui es que esta de hecho ahi ay y espanta siempre me anda queriendo matar el anciano protector ahorita se los enseño que es esto fatiga de picar como que fatiga de picar no entiendo no entiendo ah eso de fatiga de picar me lo pego este el ancianito ay santo dios me esta quitando vida que me haces ah 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 aviéntate Uri aviéntate aviéntate corre 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 como el viento estoy pensando en poner muchos porquitos oh mmm ya se que puedo hacer ja no mejor no o si o no ay chillaria luz no o si no quien sabe no a ver hay que hacerlo otra vez esta chido esta chido a ver vamos a destruir vamos a destruir vamos a hacer ah ya se ahorita vuelvo esto es lo que hice una casa mientras el amanece el anochecer despierta no no aquí ustedes santo dios se trabó el juego no puede mover ah ah no se puede mover ah verdad no por un momento no se quiso what eso es cuando haces una casa de dinamita bueno hasta aquí el video de hoy y espero que les haya encantado es más que los hay enamorado el video de hoy y hasta la próxima chao chao bye